Para Julie, por todas las risas compartidas Y porque ver comedias con ella Las hace aún más divertidas Ay, ¿por qué tan serio? Algo que últimamente quiero hacer es divertirme Pasar un buen rato Estoy seguro que muchos de ustedes también lo desean O les vendría excelente reír o distraerse Así que estate cerca del baño Porque he aquí 10 películas que te harán cagar de risa Muerte en un funeral La película se desarrolla durante un funeral La muerte de un padre reúne a toda la familia Los hermanos se reencuentran Y, al memorar el pasado, la tensión crece A medida que llegan los familiares También lo hacen las relaciones escandalosas Los chantajes, las drogas Los secretos bien guardados y el caos Este velorio funciona como una excusa Para favorecer una serie de desencuentros muy hilarantes Daniel junto a su famoso y creído hermano La prima que presenta a su novio El cual fue accidentalmente drogado El abuelo menos válido El amigo pesado que quiere chamullar a una prima Y un sinfín de situaciones que se apilan Ni bien empieza muerte en un funeral Te engancha Y no decae nunca Es una seguidilla de gags y revelaciones Con el ritmo ideal para disfrutar Y no aturdirse La sonrisa es continua Y las carcajadas serán constantes Todos los personajes tienen una buena participación Prácticamente todos lo hacen bárbaro Muerte en un funeral Funciona como una comedia negra Que se puede ver con toda la familia Y eso no lo hace cualquier cinta Si necesitas reír y despejar la mente Esta es tu opción Para hacer este video tardé demasiado Porque tuve que repasar algunas de las pelis Y otras, la verdad, no las había visto todavía Todavía Y muchas de las que estuve viendo Fueron una decepción viejo En serio, fueron una decepción La traición hermano No podía parar de ver películas ¿Por qué? Y la edición Soy una pobre víctima Además tenía que hacer otras cosas de vital importancia Como ver en el cine por tercera vez Top Gun Y la edición Igual fuera de joda Está buenísima Estoy... Estoy en cualquiera Sigamos con el video La fuerza policial internacional Teen America Que se dedica a mantener El orden y la paz mundial Descubre que el malvado dictador King John Neal Vende armas de destrucción masiva A los tachistas La organización recluta a Getty Un actor de Broadway Para que se infiltre en las redes terroristas Consiga información Y pueda mantener El bienestar en el mundo El humor de Teen America Está concebido Desde una perspectiva autocrítica E hiriente Se burla de los largometrajes de acción Patriotas estadounidenses Usando Con una gran precisión Sus tópicos y clichés Ironiza La política de Estados Unidos A los tachistas A la dictadura E incluso Al sector politizado de Hollywood El hecho de que usen marionetas Para representar a los actores Es tremenda directa La película tiene momentos muy divertidos Repletos de gag finos Como de humor escatológico Posee una buena dirección de arte Escenografía Y coreografía Hay acción Sangre Números musicales Canciones clásicas de internet Es políticamente incorrecta Y por c*** Literalmente De hecho hay una escena de c*** Bien explícita Donde se hace un repaso Completito del c*** Le mete Un dedo en el culo Tanto a la derecha Como a la izquierda Muy recomendable Si te gusta South Park Y los palos políticos Ya que llegaste hasta acá Le diste like al video Y te suscribiste Dale Hacelo por el perrito y el gatito Dale Míralos Míralos El éxito El ciudadano ilustre Daniel Mantovani Es un escritor argentino Hace 40 años Escapó de su pueblo Hace Europa La historia de todo argentino exitoso Porque acá Sos pollo Allá logró triunfar Escribiendo sobre su localidad natal Y sus personajes Sin jamás Haber regresado En la cúspide de su carrera Y envuelto en una gran crisis Lo invitan a Salas Para ser nombrado Ciudadano ilustre En su regreso Pasarán anécdotas De todo tipo ¿Por dónde empiezo? El personaje de Martínez Es poco carismático Ambiguo Y lleno de contradicciones Es original La laguna sin agua, eh Está difícil venderlo así Es que Es parte de su encanto El que sea Aburrido Es un choque Como el contraste De dos culturas Totalmente distintas Es una película de choques El choque entre el drama Y la comedia El de la admiración Y el resentimiento Un intelectual exitoso Del primer mundo Que se encuentra Con un pueblo Del interior Que está atrapado En el tiempo Los personajes estereotipados Los personajes estereotipados Y bizarros Ayudan a Gestar el ore de Salas Tanto el pueblo Como los personajes Están plagados De fantasmas La bronca Hacia quienes migran En busca del éxito Es palpable En Salas Usted es un mediocre ¿Eh? La envidia La intolerancia El odio El resentimiento Están trabajados De tal forma Que llega a causar gracia En muchísimas ocasiones La amargura Y desilusiones Se ven un poco diluidas Con el humor La ironía Y el patetismo Esa combinación Hace este filme Imperdible ¿Sabes qué más es imperdible? Ser miembro del canal Si, poco sutil lo mío Pero es posta Podrás tener acceso A emojis Hechos por mí Y también podrás ver Los videos antes En sus versiones inéditas Además está comprobado Científicamente Que si sos miembro del canal Podrás encontrar la felicidad La felicidad De mi bolsillo Un crítico teatral Acaba de casarse Y decide visitar A sus queridas tías Antes de viajar A su luna de miel Durante la visita Descubrirá Que las adorables viejitas Tienen una forma muy Peculiar De practicar la caridad Básicamente descubre Que son asesinas seriales Y entierran a sus víctimas En el lugar más recóndito De la casa En el último dormitorio Y si es posible Al sótano Que fuera de joda Es ahí donde los sepultan Sumemos más locura A sus dos hermanos Y el que se cree Teddy Roosevelt Es el más tranquilo Tremenda premisa Tenemos asesinos Viejitas inimputables Muertos Policías Críticos teatrales Viejitas entrañables Taxistas apurados Doctores con Y sin licencia Personajes tenebrosos Locos buenazos Y enamoradas Que se entrelazan Con el humor negro De la época La peli tiene ritmo Velocidad en sus diálogos Un decorado Y actuaciones Icónicas Valiéndose de planos Generales largos Luces y sombras Que de a momentos Toman protagonismo Nos hace creer Que estamos en el teatro Kerry Grant Lidera este Entretenido relato Empleando sus recursos De muecas Y gesticulaciones Exageradas Se podría decir Que fomentó La escuelita De Jim Carrey Pero no todo recae En sus hombros Porque tiene a su favor Todo un reparto divertido Como ya dije Arsénico por compasión Se desenvuelve como Una obra de teatro En una locación Con los personajes Más excéntricos Y un guion Lleno de situaciones Y diálogos bien pensados La recomiendo sobre todo A los fans de las sitcoms Como del teatro En el año 2014 Hit*** Se despierta en Berlín Si Aparece de la nada Y sin memoria De nada de lo sucedido Posteriormente A 1945 Está sin dinero Sin recursos Y la gente Lo confunde Con un comediante Muy comprometido Así que comienza A adaptarse A la Alemania Del siglo XXI Para llevarla A la gloria Ha vuelto Es arpadísima Es una trama Que parece de película Clase B o Z Pero más pronto que tarde Revienta Y se pone súper divertida Es una crítica Disfrazada de comedia La gran ventaja De la comedia Es que puede hablar De bastantes cosas Porque entre broma y broma La verdad se asoma Y el que no se suscribe Que se la coma Del disparate Pasa al debate Y en ambas instancias Lo hace excelente En eso está muy bien equilibrada Los huevos Que tiene la cinta Son notorios Y crecen aún más Al haber sido filmada En Alemania La clave Es el desarrollo Del Führer Se usa para cuestionar Y transgredir A límites tremendos Lo utilizan tanto Para generar Una carcajada Muy exitosa Como para Evocar la reflexión El protagonista Va aprendiendo A manejarse Al nuevo entorno Me parece muy acertado El formato falso documental Para mostrar Como la sociedad Puede dejarse manipular Por el carisma Y la labia Ha vuelto Es una propuesta Políticamente incorrecta E irresistible Que, además Propone una profunda reflexión Ya me veo venir Ya me veo venir Que un tal Juanito Uchiha Cator Se va a decir De una gilada así No sabes nada de pelis ¿Por qué no hablaste Donde están las rubias? Virgen a los 40 Chip and Dale Scary Movie No sabes nada Porque ya las vio Todo el mundo Hasta mi abuela Que se murió Antes de que se estrenaran Las vio Malditos débiles De cerebro Vayamos a otro continente Este largometraje Trata sobre Un obsesionado maestro Del estilo del águila Que busca exterminar A todo practicante Del estilo de la serpiente Un anciano Que es el último usuario De la técnica En agradecimiento Le enseña sus conocimientos A un portero huérfano Para que este Pueda defenderse del bullying Porque el bullying Es terrible Esta cinta Es el comienzo De muchísimas cosas grandes Supuso un punto De inflexión En la forma De entender El cine De las artes marciales Que hasta ese momento Su máximo exponente Era Bruce Lee Mediante la mezcla De drama Y humor Unido a coreografías Increíbles Y complejas Nació La comedia marcial La serpiente a la sombra Del águila Fue el debut Protagónico De un jovencito Jackie Chan Donde Ya demostraba Su humor Su dominio De las artes marciales Y su forma De mezclarlas Podemos ver Como los entrenamientos Y enfrentamientos Duros Son vistos Desde una óptica Divertida Con guiños Y complicidad Del espectador También se puede ver El uso de elementos Cotidianos Para la defensa Personal Como una pipa Quizás Sea chocante La idiosincrasia De estas obras Desde la sobreactuación Los efectos De sonido aparatosos O peleas innecesarias Pero con momentos Humorísticos Imperdibles Sufre Lo que pasa Con casi todas Estas películas Sobre todo Las del 70 Su guión es Muy bosta Es un bostón El típico Protagonista huérfano Que es instruido Por un sabio De las artes marciales Además Suelen ser cutres Y casi siempre Se sitúan En tiempos antiguos Son un copy paste Hablo de las pelis No sean racistas Si bien el humor chino De la época Era un tanto Infantil Y básico Se puede disfrutar Si no hay mayores pretensiones Con sus errores Y aciertos La cinta Fue la escuelita De muchos Es el debut Protagónico De Jackie Chan Inspiró A Akira Toriyama Sus secuencias De acción Son alucinantes Y tiene Una de las muertes Más graciosas Del cine Es una historia Sobre la tenacidad La amistad Y la superación A los fans Del género Les encantará Debido al cierre De la fábrica de acero Muchísimos hombres Se quedan sin trabajo Gaz Uno de los obreros Afectados Perderá El derecho De ver a su hijo Si no consigue pagar La pensión de manutención Familiar a su ex Desesperado Se le ocurre Una idea alocada Y se la plantea A los amigos Que también están En aprietos Mostrarse desnudos En un show De striptease El only fans De los 90 Este éxito De crítica Y de público Tiene la fragancia Del buen cine social Inglés Es trasgresor Y políticamente Incorrecto El relato Gira en torno A unos ciudadanos Comunes Con sus problemas Y temores Que se desarrollan Perfectamente A lo largo Del metraje El contexto Y la historia Podrían dar lugar Al típico drama Para llorar Y moquear Pero el giro Está en que Está contada Desde una perspectiva Cómica Como lo es la vida Hay drama Momentos oscuros Pero incluso En las peores circunstancias Hay momentos graciosos Y alegres Robert Encara perfecto Su papel El rey Robert Es entrañable Y Tom Wilkinson La rompe Son todos personajes Complejos Y no meros Estereotipos Otro buen punto a favor Es que su banda sonora Es tremenda Clásicos que encajan Perfectamente Y son usados Con mucha efectividad Un largometraje De risas De ternura De vencer a la timidez Como al miedo Y de recuperar La dignidad Y el orgullo The Full Monty Logra tocar el corazón Y deja un gran sabor De boca Gran película Básicamente Los tipos bailaban Y se ponían En bolas Por propina Blessing Saddles Acá Predomina Lo políticamente Incorrecto El corrupto fiscal Hidley Lamar Que es ayudante Del no menos Criminal gobernador La Pedomain Quiere apropiarse De las tierras De Rock Ridge Para así Venderlas A una compañía Ferrocarril Su Maquiavélico plan Consiste en nombrar Como sheriff A Bart No, ese no Para que su color de piel Provoque desorden Y caos Entre los habitantes Del pueblo racista Sin embargo El protagonista Contará Con el apoyo Del pistolero Más rápido Del oeste Bueno, bueno Me encanta Como Bart Representa De forma hilarante El marginado Colectivo De los negros Durante el viejo oeste La sátira Tiene una agudeza bestial Ya que Aborda temas jodidos Como el racismo Y el elitismo De una joven sociedad Estadounidense Y todo En el género Más representativo Del país Es una comedia Muy lograda Y muy ingeniosa Para la época Si te gustan Que rompan La cuarta pared Por dios La película Hace mofa de ello Y lo lleva A niveles insospechados Increíble toda esa secuencia Pero increíble posta Como curiosidad Quiero destacar Que la peli Fue nominada A tres premios Oscars Para el descontento De algunos intelectualoides Y Mel Brooks Fue a parar A juzgado Por una demanda Hecha por la actriz Hedy Lamarr A quien No le cabió nada Que usaran su nombre Como un chiste reiterativo Durante la obra Lo echó cualquiera La vieja Blessings Idols Es muy recomendable Si te gusta La onda de Mel Brooks Es la cinta Que da El puntapié A todas Esas parodias Estadounidenses Si bien No es la mejor Del director Es una buena forma De empezar a reír Con sus ocurrencias ¿Sólo te gusta El humor negro O lo políticamente Incorrecto? Tu mamá Es la que me gusta Boludito Ya que acabo De hablar de un judío Y como me encanta La controversia ¿Quién lo diría? Vamos con una peli Que armó Más polémica En el Vaticano Que la última Tentación de Cristo O la pasión Esta es posiblemente La más popular De los Monty Python A pesar de todos sus años 43 desde el estreno De este video Es una comedia Muy disparatada Gira en torno A Brian Cohen Que nació El mismo día Y prácticamente En el mismo lugar Que Jesús de Nazaret Es decir La casa de al lado 33 años más tarde Brian Se une a una organización Contraria A la ocupación romana Y ocurren cosas La idea de alguien Que nació Y vivió Paralelamente A Jesús Es genial Es una comedia Inteligente Ácida Y revolucionaria Como pocas No se limita A parodiar La vida Del Jesús También indaga En las miserias Cotidianas De judíos Y romanos Dando a pie A reacciones Y situaciones Que en muchos casos Son de una gran actualidad El humor De los Monty Python Estaba muy adelantado Posta que me voló La cabeza A pesar de que da palos Se te impregna Su buena vibra Por ahí Te parecerá De mal gusto Si sos un religioso Ortodoxo amargado Que no puedes Divertirse un poco De sus creencias El tiempo Corre rápido Debido a su estructura De sketches Les encantarán Sus vastas situaciones Humorísticas absurdas Como los reyes magos La lapidación La crucifixión El poncio pilato Que habla mal Por mencionar algunas Me fascina La interacción Entre pilato Y los centuriones romanos O con su mejor amigo Cuyo nombre es Inolvidable Si ya lo conoces Decímelo en los comentarios Esta sátira A las creencias religiosas A movimientos políticos Y al cine bíblico Es memorable Sin dudas Una gran opción Para mirar Durante las navidades Junto a la abuela Que le encanta Ir a misa Si me hubiera forzado A recomendarles Una sola película De la lista Lo haría Con una Políticamente incorrecta Lo haría Con una De mis favoritas Sam Like It Hot Durante los años De la ley seca Joe y Jerry Son dos amigos Músicos Que se ven obligados A escapar de la ciudad Porque son testigos De la masacre De San Valentín Como no encuentran laburo Y la mafia Está tras ellos Deciden hacerse pasar Por mujeres Para unirse A una orquesta femenina Casi se iban A los bosques de Palermo Entre todas las chicas bonitas Destaca Sugar Que como diríamos En Argentina Está que se parte Esta es una película Atrevida y fascinante Alcohol Incumplimiento de la ley Mujeres en escasas ropas Viejos verdes Estafas Asesinatos Sexualidad Travestismo Verdugueaba la mafia En esos años La aguda ironía Crítica social Y erotismo De la obra Fue en su época Como menos escandalosa Súper adelantada Billy Wilder La plagó De momentos absurdos E hilarantes Aún así Temas serios Como lo es Una masacre real Están contadas Con sutileza Y elegancia Muchos la catalogamos De obra maestra A pesar de todo El puterío Que fue rodarla Rumores de aventuras Amorosas De peleas O que Marilyn Estuvo súper caprichosa Fuera de joda Pasó de todo Es un clásico Que le puede gustar A cualquier persona Pero es en blanco Y negro Callate Solo nos estás dando Películas viejas Allá le están dando De película a tu vieja Su guión Es increíble No solo está plagado De momentos graciosos Está plagado De momentos Icónicos Del séptimo arte A ese nivel está Tiene Diálogos ocurrentes Situaciones hilarantes Interpretaciones admirables El toque De un galardonado Director de Hollywood Sam Lackett Hot Da inicio A la fabulosa dupla De Wilder y Lemon Marilyn Monroe Está como siempre Carismática E inigualable Jack Lemmon Y Tony Curtis La rompen Como estos músicos Mi favorito Es Jackie La cinta tiene La duración exacta Transcurre sin que te des cuenta Y no hay un segundo Que no sea disfrutable Volver a ver esta película Es tan tentador Como la impresionante Figura de Marilyn Vale destacar Que este filme Tiene uno de los finales Más famosos E inolvidables De la historia del cine No le sobra Ni le falta nada Genial E imprescindible Y aunque nadie es perfecto Esta comedia Quizás lo sea Muchísimas gracias A los productores En esta ocasión Mando un muy hermoso Saludo a Julie Por bancarme mi proyecto Desde hace mucho tiempo Dale Unite a los créditos Como productor Director O técnico Si les interesa Ver más videos Los invito a que se suscriban Activen las notificaciones Y me sigan En mis redes sociales Para que estén Al tanto del nuevo contenido Que estare subiendo Comenten Denle like Y compartan Que me ayuda muchísimo A crecer Un abrazo enorme Que trabalengua de mierda La puta madre Podran tener acceso a emojis Que trabalengua de mierda Que trabalengua de mierda